¿Listo? Entonces, vamos a ver, pues, las características puntuales que encontramos dentro de la obra trágica, o sea, de la tragedia. ¿Me puedes ayudar con el primer puntito de características de la obra trágica? Bueno, la obra trágica. Primero, sus temas principalmente son el destino, la culpa y el castigo que deben tener los hombres por su ofensa a las leyes o a los dioses. Segundo. Dame un segundo, Valencia. ¿Qué es lo que básicamente vemos en la mitología griega? ¿Ustedes han visto Furia de Titanes, la película? No, profe. Tampoco. Bueno, eso ahí habla sobre la mitología griega. Bueno, creo que también una va a ser con ustedes, Percy Jackson, el ladrón del rayo, todo eso. ¿No lo han visto? Eso sí, sí, profe. No. Entonces, les queda harto por ver. En esas películas, pues, se ve que el ser humano ofrece a los dioses, le roba a los dioses y ahí se ve como todo. Es un castigo que deben soportar para poder ser perdonados. Este es un tema más que todo arraigado a Grecia, a la mitología griega, porque pues no todas las obras trágicas van a hablar sobre dioses. Entonces, pueden hablar sobre leyes, pero no sobre dioses, no todas van a hablar sobre dioses. Las clásicas sí lo hacen, pero pues las más contemporáneas, o sea, lo más reciente a nosotros, pues no tanto. ¿Listo? Continúa, Alison. Segundo, despierta temor y compasión. Bien, que es cuando ustedes dicen, uy, aquí es cuando yo tengo ganas de llorar por eso. Cuando yo huido cómo soporta esa persona todo ese sufrimiento. De eso se trata. ¿Listo? Continúa. Tercero, sus temas se toman de la mitología y de leyendas locales. Bueno, voy a hablar con el tema de Grecia, pero hoy en día no se ve mucho eso. Las obras trágicas pueden salir prácticamente de cualquier lado con el tema de que siempre responda pues a recrear la emocionalidad en temas de temor, compasión, tristeza, ira, etcétera, etcétera. Bien, vamos ahora con de los personajes. ¿Qué características tienen esos personajes trágicos? Entonces, puedes continuar, Jordan, por favor. Bueno, profe, esto representa los valores de la sociedad. Son principalmente semidioses, héroes, héroes míticos y gobernantes. Bien. En cuanto a la mitología griega, acuérdense que aquí estamos hablando solamente desde Grecia, porque pues desde ahí salió, ¿no? Entonces, hoy en día ya se ha modificado el perfil que tiene el personaje que está dentro de la tragedia, porque pues ya se habla de personajes comunes y corrientes. Personajes de que uno puede conocer más cercanos que un semidios, un héroe, etcétera, etcétera. Bien, continúa, Jordan. Ok, pero esto, fruto de su necesidad o de su país, es que no veo bien, ya. Pasiones, pasiones trascendentes, las leyes divinas, como la lealtad a los dioses, a la familia, respeto a la vida y a la autoridad. Bien. Bien. Antes el perfil del héroe ahí, en cuanto a la mitología, sí, a la mitología griega, era el que podía hacer todo, el que era, el que era pues muy honorable, estilo Hércules. Que Hércules se muestra ahí como que es el que puede hacer todo porque es un hombre valiente, es un hombre fuerte, etcétera, etcétera. Pero como les decía, pues hoy en día la tragedia, los personajes pueden ser comunes y corrientes. Acuérdense del fragmento que vimos de La vida es bella. La persona que está ahí es el papá del muchacho, es una persona común y corriente. Lo que él tiene es que es, es muy, muy, muy intrépido, o sea, se arriesga y eso es lo que le facilita, pues, salvar a su, a su familia. Con la consecuencia de que, pues, él sacrifica la suya. Entonces, es, es algo que recuerda de cositas griegas, por ejemplo, el tema de la honorabilidad, del tema del sacrificio. Pero, pero, pues, ya es con personajes mucho más comunes que logran hacer inclusive mucho más, ¿listo? Bien. ¿Hasta ahí, claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, vamos a ponernos de acuerdo, muchachos, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase para ejemplificar esto. Entonces, ¿quieren ver La vida es bella, El niño de la pijama es rayas, o tienen otra película que puedan sugerir que tenga estas características, no? No. No, profe, en otra película no. O sea, que usted... La vida es bella, profe. Por allá, por allá, Ángel, había, me ha dicho que, eh, Milagro en la celda 7, pero, uy, esa película es larguísima. Es muy buena, pero es larguísima, es larguísima y larguísima. Entonces, pues, ustedes son los que deciden, muchachos. ¿Quieren La, El niño de la pijama es rayas, o La vida es bella? La vida es bella. La vida es bella, 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 la vida es bella. Pero si tienes el nombre O tienes la película O algo así ¿Arizona? ¿Se fue? Profe, es que yo no me acuerdo muy bien Sé que empieza con el nombre Sé que empieza con la lista de alguien Pero es... No me acuerdo Bueno Entonces vamos a someternos a votación Vamos a Por la vida es bella O el niño de la pijama de rayas Entonces ¿Arizona por cuál votarías? ¿Arizona? Por el niño de la pijama de rayas Bueno, tengo ya un voto para esa película ¿Ángel? ¿Ángel? Profe, profe Ya tengo el nombre ¿Cuál? La lista de chingles No, no me suena Voy a consultarla y si algo pues les comento Entonces espérame La lista de... Es de 1994 La lista de children De niño En inglés Children Ok Bueno, ahí Si algo me escribes el nombre por ahí Ángel También dice que vota por el niño en la pijama de rayas También hay uno muy bueno Que se llama El laberinto del fauno Pero esa Bueno, esa sí no sé Porque no sé si sea para Para su edad No, dejémosla de esos dos Porque no estoy seguro Continuemos Ariana, ¿por cuál votarías tú? Ariana Profe, la del niño en la pijama de rayas Bueno Brian El niño en la pijama de rayas Profe Bien Diego 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 La vida es bella, profe Bien, un voto ahí por la vida es bella Eduard Eduard El niño en la pijama de rayas Bien Emanuel El niño en la pijama de rayas Vale Jordan El niño en la pijama con rayas Bien ¿Alguno más falta por votación? No Bueno No sé ¿De los que votaron ¿Ya la han visto? No No Yo no Sí Pero Tiene la pijama de rayas Bueno Yo no Entonces vamos a verla Entonces muchachos ¿Qué va a pasar a la siguiente clase? Vamos a Yo voy a diseñar un tallercito Para la película Les voy a Les voy a asignar El 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 taller Pero entonces Pongámonos de acuerdo La película ¿Se las proyecto? ¿O Les paso el link? ¿Ustedes la ven? ¿O qué ¿Qué hacemos? Profe Esto Yo me la veo acá Profe ¿Sí? Sí Profe Porque es que Se escucha muy entrecortado Cuando usted lo pasa Listo ¿Alguno más? ¿Tiene problemas con el tema Del internet? ¿Eh? No ¿No? Sí Profe Sí Profe Yo Yo me la veo Por Me he fumado Bueno Entonces Esto hubiera sido bueno Pues haberlo hecho presencial Pues mostrar la película Y pues todos ahí Pues debatir Pero entonces Les parece Si no sé Se las dejo de tarea verla Y el día de la clase Yo les dejo el taller O ¿Cómo les parece? Esto Usted no la deja de tarea Profe Bueno No Profe Entonces hagamos eso Yo les Entonces Tareita Tareita Ver la película El niño de la pijama Rayas Esa está en YouTube Esa la encuentran ahí En Netflix también está Si alguien tiene problemas Con el tema de la película Entonces Me comenta Y pues miramos Que hacemos Pero por favor Intente Ver la película El niño El niño de la pijama A rayas Es el niño del pijama Sí Es el niño del pijama A rayas O el niño de la pijama A rayas Eso Ahí Google Les sugiere Y pues Solamente verla Veanla Póganle mucha atención Y el día jueves Pues haríamos Nuestro taller Sobre esa película ¿Listo? ¿Les parece? Sí señor Profe Yo ahí ya le mandé Por el chat Ya le mandé el nombre Voy a verla Esa la encuentro ¿Tienes una página o algo? En Google Profesor Busca la película De la lista De chingere Yo la busco Yo la busco No te preocupes Entonces muchachos Así quedamos Por favor Vean la película Para que el día del taller Pues no lleguemos perdidos Si no llegan Si pues llegan sin ver la película Entonces Lo pongo a ver la película Y después Vuelve a hacer Y después Hace el taller ¿Listo? Pero la idea es que Pues lleguen todos Con la película vista ¿Estamos bien? Sí señor Bueno Entonces Muchachos Los dejo Muchas gracias Por su tiempo Profe En Sí En YouTube En el canal Tu cine Vale Entonces Te agradezco el dato Voy a verla Y pues cualquier cosita O algo La podemos dejar Para Para otra actividad Si es el caso ¿Listo? Entonces Nos estamos hablando Y pues Nos vemos Nos vemos Nos vemos ahorita A las Diez y cuarenta y cinco ¿Listo? Entonces Muy puntuales Y pues Que tengamos receso Hasta luego muchachos Que les vaya bien Chao Hasta luego Hasta luego